de la ciudad de México. Y con algunos cambios climáticos. Y son las sinusitis. ¿Qué son las sinusitis? Las inflamaciones, las infecciones a nivel de las fosas nasales y de los senos paranasales. Muchas veces las personas no saben que tienen sinusitis y la confunden con una gripe común. Pero para esto tenemos el día de hoy y hemos invitado a dos grandes especialistas otorrinolaringólogos que se los voy a presentar. Tenemos al doctor Fernando Sancho Erdoiza, quien es otorrinolaringólogo. Hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Guayaquil. Su posgrado de otorrinolaringología lo realizó en la Escuela Profesional de la Facultad de Medicina y Hospital Clínica Provincial en Barcelona, España. Tiene una subespecialidad en rinología en el Hospital Santa Cruz San Pau de Barcelona. Felu en otología y otorrinolaringología en el Instituto de Otología García Ibáñez de Barcelona. miembro de las sociedades de otorrinolaringología y rinología y plástica facial de Guayaquil. Director científico de la unidad otorrinolaringología plus del Omni Hospital. Doctor Sancho, bienvenido a nuestro programa Viva Mejor. Buenos días, buenos días a la audiencia. Y Gilda, muchas gracias por habernos invitado al canal de la Universidad Católica. Estamos muy orgullosos de estar acá. Y a las órdenes para las inquietudes que puedan aparecer de parte de los audiencias. Perfecto, Fernando. Te agradecemos mucho por tu aceptación. Y nuestra segunda invitada es la doctora Verónica Vaquerizo Flores, quien es también otorrinolaringóloga, graduada en la Universidad de Guayaquil. Hizo su posgrado en otorrinolaringología en la Escuela Profesional de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina y en el Hospital Clínico y Provincial en Barcelona, España. Tiene una subespecialidad en otología y otoneurología en el Instituto García Ibáñez de Barcelona. Entrenamientos quirúrgicos y audioliógicos en implantes coclares en Denver, Estados Unidos. Miembro activo de la Sociedad de Otorrinolaringología y Rhinología de la Ciudad de Guayaquil. Y es directora médico de la Unidad de Otorrinolaringología Plus del Omni Hospital. Verónica, bienvenida a nuestro programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantada, Gilda, de acompañarte en esta ocasión, en este tan interesante programa que nos sirve de mucho en la parte familiar, sobre todo en orientación de los padres de familia con respecto a ciertos y cantidad de patologías que son a diario y que realmente nos hace falta aclarar muchos conceptos para que de una forma muy sencilla podamos entrar a un punto de prevención, sobre todo. Es verdad, es verdad, Verónica, lo que tú dices. Muchas veces como padres necesitamos una guía y bueno, ¿qué mejor guía que ustedes dos que están aquí el día de hoy? Y para empezar el programa, quiero presentar una nota que nos tiene preparada producción en cuanto al tema de sinusitis. Ya volvemos con la nota. Sinusitis. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales, cavidades óseas que rodean la nariz por donde pasa el aire. Se da por bacterias, virus o alergias. La inflamación en la nariz produce un bloqueo de la secreción mucosa, dejándola en los senos paranasales, lo cual produce dolor y problemas para respirar. Existen dos tipos de sinusitis. Aguda. Causada por bacterias que proliferan en los senos paranasales. Está presente por cuatro semanas o menos. Crónica. Causada por bacterias o un hongo. La hinchación de los senos paranasales dura más de tres meses. En los adultos, los síntomas de la sinusitis varían según su tipo. En la aguda, por ejemplo, se presenta después de que un resfriado de cinco a siete días no mejora. Se suman fiebre, dolor de cabeza, tos nocturna, congestión y secreción nasal, dolor de garganta y goteo retronasal. Los síntomas de la sinusitis crónica son los mismos que los de la sinusitis aguda. Sin embargo, los síntomas tienden a ser más leves y a durar más de doce semanas. En los niños, los síntomas abarcan. Fiebre alta junto con secreción nasal oscura durante al menos tres días. Secreción nasal durante más de diez días y hasta no mejora. Resfriado que con el paso de los días comienza a empeorar. Gracias por esa nota, producción muy interesante. Fernando, ¿qué te parece, o mejor dicho, cuéntanos qué es para ti la sinusitis para que nuestros amigos televidentes y radioescuchas sepan qué es lo que van a sentir o van a ver en sus familiares o en ellos mismos cuando tienen un cuadro como este? Bueno, en la nota ya se ha explicado lo que es una sinusitis, que es la infección de los senos paranasales que están a cada lado de la nariz y alrededor de las órbitas de los ojos. Importante, yo creo que es resaltar el tema de los factores que predisponen a las personas a tener una sinusitis. Y hemos escuchado de qué es la infección de estas áreas. Los factores que predisponen, el cigarrillo, por ejemplo, las infecciones virales que son muy comunes en determinadas épocas del año, los problemas alérgicos, la contaminación ambiental, personas que trabajan en ambientes que están muy polucionados, muy contaminados, donde el aire tiene mucho polvo, muchas partículas de impurezas, que estas favorecen el que presenten estas infecciones. En la nariz viven bacterias permanentemente. Y algunas de ellas son patógenas, producen patología, producen enfermedad. Y estas pueden infectar cuando las condiciones de estas cavidades de la nariz, de los senos paranasales, se prestan para que se enfermen. Por ejemplo, en los cuadros alérgicos, por ejemplo, en los cuadros infecciosos virales, en las gripes, que pueden estas bacterias oportunistas. Se acumulan todas esas secreciones, claro. Claro, estas bacterias oportunistas aprovechan para infectar y provocar una sinusitis, que, como le decía la nota, pues es aguda cuando dura menos de 12 semanas y se resuelve muchas veces espontáneamente, pero la gran mayoría de las veces necesitan un tratamiento de antibiótico y algunas otras medidas para poder desinflamar estas cavidades. Perfecto. Fernando, vamos a contestar una llamada. Adelante. Hola, muy buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Pues la luz. ¿Cómo está usted? Gracias por llamar. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Mire, yo cuando tenía 15 años tenía este problema de esta enfermedad. Ok. Pero ¿qué sucede? Que el doctor, Dios que lo manquí, un chino, me la quitó a raya. Pero ahora en la actualidad hay un problema, de que algo inesperado cobre y estornudo muy fuerte. La gente se siente un poco mal. No es de mí, sino que a veces, improvisado, estornudo muy fuerte con... Que no le da tiempo a de pronto... A salir de un local y todo estudiando y a veces no tengo tiempo para salir y sale el estornudo muy fuerte. Ok. ¿Cómo puedo no utilizarlo? Eso y muchas gracias. Ya, perfecto. Verónica, ¿qué recomendaciones le damos a nuestro amigo de la pradera? Bueno, él tuvo un problema de sinusitis hace mucho tiempo. Estuvo estabilizado mediante algún tipo de tratamiento. Puede haber sido por muchas razones. Puede haber sido hasta un proceso de tipo alergénico que se estabiliza con ciertas condiciones generales, aumentando las defensas o inclusive por los cambios de la edad. Ahora, él indica que tiene problemas de estornudos y que esos estornudos parece que son posiblemente en salvo o muy abruptos en principio. Y ese es más que nada el proceso de vergüenza o temor que él tiene como expectativa. En este caso, pues tendremos que ver qué es lo que te produce esta situación de los estornudos. Porque los cambios de temperatura puede ser que te lo produzca y en ese caso tenemos que verificar si no tienes ninguna deformidad. Del septum nasal, alguna desviación de tabique, que te produzca entre los cambios de temperatura, un tipo de reacción aguda que te hace estornudar de esa manera. Los fondos alérgicos que posiblemente tuviste en la juventud o en la infancia, también se pueden reactivar y producirte ese tipo de show. Que más que nada te puede muy mal. Que desencadenó el estornudo y un momento u otro está alergeno, ¿verdad? Entonces hay que ver si el estornudo tiene un poco de mal olor o no y te sientes también incómodo por ello. Lo importante es revisar localmente qué pasa con tu fosa nasal internamente. Si hay deformidades, sobre todo, que te pueden estar estimulando las reacciones ambientales en ciertos momentos y ser esa una de las causas de por qué estornudas de esa manera. De esa manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!